Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un haul con todas las cosas que me compré en julio que son bastantes, la verdad va a ser un haul un poquito largo así que prepárense y antes de nada os quería enseñar una cosita ¡Hola! Este es Batman, tiene dos mesitos y lo hemos adoptado hace unos 10 días Batman, ¡Hola! Es una cocada que sí Ya no os entretengo más y os dejo con el vídeo En Vesca compré este pantalón color mostaza que es de tela muy muy finita La verdad que para verano, de día no, pero de noche está muy bien Tiene toda la parte de adelante fruncida con dos cuerditas para atarlo, bolsillos y atrás unos bolsillos falsos Creo que uno como este os lo enseñé en un haul hace ya bastante tiempo en color negro Y me gustó tanto el negro que me compré hace poco el mostaza Me costó 9,90 y creo que sigue en tienda porque cuando volví todavía tenían un montón de colores y detalles Así que probablemente tengáis en tienda todavía Después me compré dos cosas más que no son de Vesca Vesca, son del mercadillo que os enseñé en uno de los blogs Que en uno de los puestos de mercadillo tenían ropa de Vesca, de taras, de ropa con algún defecto Y encontré este mono que aún lleva etiqueta de flores con manga larga y de pantalón corto Es muy guapo y la verdad es que me gustó porque tiene este escote Ya os digo, es una tara, tiene un defecto y el defecto que tiene es la cremallera que la tiene suelta Pero si le pone un momento ya está Es súper finito pero bueno ya no lo voy a poner en verano, me lo pondré ya para septiembre, octubre Pero bueno, está bastante bien Y en el mismo puesto donde me compré el mono me compré también estos shorts También son de Vesca, tienen un poco aquí de silachado, son de tiro alto Y ya veis que tienen etiqueta todavía También tienen una tara y la misma, la misma tara que tenía el mono El defecto que tienen es la cremallera que está suelta Pero probablemente lo arregle ahora y me lo ponga esta tarde Porque esa tara la cremallera no es un defecto muy grave para decir no lo compro Entonces este mantelón junto con el mono los dos me costaron 15 euros Era todo un puesto de Vesca, ya lo veis Que costaba todo, dos piezas, 15 euros Y la mayoría de taras eran cremalleras y una cremallera no es difícil de arreglar Y la verdad es que me gustó bastante porque el color Yo tengo shorts pero no tengo ninguno de este color y me gustó muchísimo Así que probablemente me lo ponga esta tarde También compré en Stradivarius, no suelo comprar nunca o casi nunca en Stradivarius Pero vi estas dos cositas y me gustaron, estaban a muy buen precio entonces no dudé Me compré esta camiseta que es blanca como de punto El escote es muy pronunciado y la manga la verdad es que bastante pronunciada El escote de la manga Y lo que me gustó es que en la parte de abajo tiene telita que tiene un estampado de rayas En una tela muy muy fresquita Y me gustó porque era blanca y ahora estoy morena Me resalta muchísimo más el moreno Entonces no dudé en comprármela Me compré también esta camisa en Stradivarius Que es rosa con un estampado de flamencos en tono también rosa Es muy muy fresquita La verdad es que es muy, bueno, la verdad es que Transparenta un poquito Y me costó 5,99 Aún no la he estrenado, voy a dejarla ya para septiembre Para cuando vaya a clase Y la camiseta esta blanca me costó también 5,99 O 4,99 Y probablemente esta la tengáis en tienda Esta no lo sé Pero esta es muy probable que aún esta en tienda En Lefty también compré Solo compré dos cositas Pero bueno, también compré Primero me compré este mono de color azul Que os lo enseñé en un blog Esta fue la primera prenda que me compré en las rebajas Porque justo la semana de rebajas Yo ese domingo tenía un bautizo Y no tenía nada que ponerme Y me compré esto en Lefty Es un mono de tirante Con pantalón cortito Y... Un momento Me acaba de maullar el gato Un momento Es que me acaba de maullar Batman Que cada vez que se va al baño Se pierde Tiene un problema de orientación Y me tiene que llamar Para que le venga a buscar Tiene un volantito por aquí Con unas puertitas por aquí Que la verdad que queda un escote Bastante bonito A ver si lo veis bien La zona de la cadera queda ajustada Pero el pantalón se abre mucho Y la verdad es que es muy fresquito Y este lo compré al principio de rebajas No sé si estará ya No, sí Lo vi hace una semana todavía en tienda Y me costó 5,99 Y me encanta Tanto la espalda como el escote Son en pico Y... También lo había en color mostaza No También lo había en color rosa Pero era un rosa muy palo Y como era al principio de verano Yo estaba todavía muy pálida Y no me quedaba nada bien Entonces me cogí este Y la verdad que este queda mucho, mucho mejor En Lefty's también volví a comprar hace 10 días No, mucho más Me compré este top Crop top Con... Me he estapado así como agujereado de floritas Y no sé decir el color que tiene Porque es un tono Marrón, verde, kaki Muy extraño, la verdad Es atirante Y lleva Volantitos Queda estilo crop top Y todavía tengo la etiqueta puesta Me lo voy a enseñar hoy Y me costó 3,99 Y de este Yo cuando lo compré No quedaba ninguno más Pero en más Lefty's De más ciudades Imagino que lo hay Es bastante fresquito Aunque parezca gordo Porque es una tela como de ante Es muy, muy fresquito En One Me Seatres Me compré un bañador y un body El bañador es este Que estoy intentando Es un bañador negro Con la espalda Abierta No sé si conseguiré que veáis algo Porque es un poco complicado Lleva la tira en el centro Para atar la espalda La parte de adelante Lleva estos volantitos Totalmente negro Lleva el volante aquí adelante Se ata al cuello También en One Me Seatres Me compré este body Que es toda la parte del pecho Encaje transparente Con la espalda en cruz O en X Así Y luego es líquida totalmente Negro hasta abajo Y este aún no lo he estrenado Y me costó 5,99 Probablemente lo ponga Con camiseta Lógicamente Y lo ponga para que se vea El encaje por aquí Que se vea el encaje Como un sujetador De estos lenceros Y tal Porque no me voy a poner Como un body normal Con pantalones La verdad Es muy bonito Pero Creo que es pasarse Os voy a enseñar Dos cosas Que no son de tienda Conocida Sino son de mercadillo Compré este bañador azul Que ya lo habéis visto En alguna que otra foto Y es así como estampado Como un atardecer Y las palmeras Y la espalda Es que la espalda Me tiene enamorada Así de correditas Y la puedes ajustar A medida que Porque Haces abajo La puedes ir ajustando A tu medida Es totalmente azul Es precioso Lleva un poco de No relleno Pero sí para tapar Y yo Dependiendo de como me esté Lo quito O lo pongo La verdad Es que hace un cuerpo De escándalo Y estando morena Estando morena Esto queda Precioso Ya lo enseñé Creo En uno de los blogs Y si no Le hago una foto Por Instagram Así que Ya sabéis Lo compré en el mercadillo Me costó 12 euros 12 euros Sí 12 euros Y estoy enamorada Este y el bañador negro Estoy enamorada Cuando estaba de vacaciones Me compró estos pantalones Que son muy Muy míticos Los vi en todos los puestos En mercadillo En todas las tiendas locales Los vi O sea Son muy normales Son así azul Y color Se ve rojo en pantalla Pero es un tono granate Más bien Y los elefantes Totalmente flojitos De tela Llevan el borde negro Por debajo Y elásticos con goma Y tiene una cuerda aquí Para apretarlo Y me costaron 5,99 Era de una tienda local De allí De vacaciones Estaba de vacaciones Y me encantaron Después de estos Creo que los son muy míticos Lo que os digo Por mercadillos De cualquier pueblo Ahora en verano Sobre todo Son pantalones Muy vendidos Y la verdad que Son muy recurridos Yo los vi Y dije Los necesito Porque no tenía ninguno De tela Son todos vaqueros Los que tenía De otra tienda local De aquí donde yo vivo Me compré Este mono De pantalón largo Con un estampado Muy colorido Es muy colorido Al principio Me asustó un poquito Pero me acostumbré Los tirantes son Así de cuerda Los vas haciendo A tu medida Porque los saltas Aquí adelante Con la lágrima Que queda en el pecho Y es totalmente Sí hasta abajo Lleva fruncida La cadera Para ajustar Un poquito más Tiene bolsillos Que es lo que más me ha gustado De él Y ya os digo Totalmente Todo pantalón largo Me costó 5,99 O Sí Sobre 6 euros Este mono Y el mono azul Fueron las primeras compras Que hice de rebajas En Primark Me compré Bastantes cosas Digo Bastantes cosas Porque la mayoría Es ropa interior Y parece que abulta más Porque de ropa Solo tengo una prenda El resto es ropa interior Y alguna con otro accesorio Lo único de ropa Que me he comprado Este era en un Primark Que es raro Porque normalmente Siempre compro bastante más Fueron estos shorts Que no son de tiro alto Como veis No son de tiro alto La verdad es que me llevan Un poquito más abajo De la ingle Y son muy cómodos Los compré por eso Porque no quería comprar Tantos tiro altos Que es que todos mis shorts Son de tiro alto Y no Estaba harta Tantos iguales Este me costó 5,90 O... Rondando los 6 euros Tiene todo rotos Por todas partes Tanto por delante Como Por atrás En Primark De ropa Es lo único que me compré La verdad es que Normalmente compro más Compro vestidos Faldas Pantalones Tampisetas Pero este año Solo compré esos pantalones Pero si me compré Ropa interior Bastante Voy a enseñaros primero Los casetines que me compré Son de Harry Potter Son las 4 casas De Hogwarts Y me costaron 3,50 Lógicamente Ahora en verano No los voy a usar Pero estoy esperando Que llegue septiembre Octubre Para ponérmelo Son altos Son casetines altos Y eso Son muy bonitos Son bastante Bastante gorditos Y ya sabéis que en Primark Suele haber muchísimas cosas Así de Harry Potter O de Snoopy O cosas así Y cuando hay Harry Potter Pues no lo perdono Lo compro Sí Os voy a enseñar una cosa Que os va a hacer mucha gracia Pero yo cuando lo vi Fue como Tengo que comprarlo Esto no es de Primark Esto es de Mercadillo Y son Estas braguitas Estas braguitas Que tiene el gato Tengo 4 colores 4 Tengo blanco Negro Azul Y rosa Eso Las tengo en 4 colores Son Sin costuras Solo tienen la goma arriba Y llevan el gatito En la parte de adelante La verdad es que Me encantaron Ya sabéis que me encantan Los gatos Y cuando las vi No me pude resistir Las vendían aquí En el mercadillo Y me costaron Sobre 5 o 6 euros Las 4 bragas Y me encantan Y me encantan El resto de cosas Que os voy a enseñar De Primark Son todos sujetadores Porque yo voy a Primark Que siempre encuentras Un sujetador bonito Y barato O sea No falla El primero que os voy a enseñar Es este color rojo Es un rojo Muy muy fuerte La verdad es que Creo que me lo puse una vez Nada más Porque no veo con que ponérmelo Pero bueno Supongo que para Nochevieja Está dando bien El rojo Tiene todo Todo encaje Con una lecería muy bonita Y lo que más me gustó Es el sujetador Es la espalda La espalda es Así Con este encaje Que es preciosa Y queda pues Todo unos 3 euros 4 No creo que fuera mucho más Un conjunto de sujetador Y tanga Este es en color rosa Fucsia Muy fucsia La verdad que cuando lo vi Me impresionó un poquito Pero bueno Es bonito Y es con encaje Con el lacito Es muy mono Y viene con El tanguita a juego Y todo el pack Me costó 4 euros Dejando los sujetadores He comprado tops Y sujetadores lenceros Que es lo que más me ha gustado La verdad Y este seguro Que lo tenéis en tienda Todavía Porque aún lo he visto Es también rosa Fucsia Es muy rosa Y los tirantes Se ven negros Pero realmente es azul marino Y es El sujetador Es totalmente Encaje No lleva Nada de aros Nada de relleno Es muy cómodo Y me costó 2,50 Y creo que Cuando vaya a primar Voy a comprarme otro Porque así cuando se me estropee este Pues probablemente compré otro Porque son muy cómodos Y sobre todo Si vas con algo Que se te vea Pues queda muy Muy bonito Y luego también La cosa va de rosas Todos son rosas La mayoría Me compré también Este Que yo no diría Que sea un sujetador Más bien diría Que es un top Pero bueno Me gustó Es rosa Con el encaje blanco Muy normalito Este es un rosa Más clarito Que el Fucsia Anterior Y creo que fueron 1,50 2 euros Pero más que sujetador Yo diría Que es un top Pero bueno Yo lo pongo Con un escote Para que se vea El encaje Y queda como sujetador A mí me compré Este Rosa también Mucho más clarito Todavía Con la En la lencería Bueno El encaje En color blanco Los tirantes Tienen un reborde También un tono blanco Y es Es más bien un top Que un sujetador Parece como los tops De estos De cuando éramos niñas O un top de niña Pero yo lo suelo poner también Eso que se vea El reborde Y ya os digo No lleva nada de aro Nada de relleno Es simplemente Algodón Y punto No tiene nada más Y me costó Dos euros Este es un rosa Palo Palo Pero muy clarito Si lleva aro Como lo veis Aquí se lleva aro Pero no lleva absolutamente nada Es más Es que transparenta Es como de rejilla Y con topos En tono rosa Y con un poco de encaje Este Me costó también Dos euros Este Fue el De los primeros Que me compré También Así En ceros Es blanco Con el encaje Totalmente También blanco Transparente Lleva un estampado A ver si os puedo enseñar Este estampado En tono Rosa y blanco Y topitos Este es precioso El tirante El tirante se sale El tirante es precioso Y lo mismo que el anterior No lleva nada De encaje O sea No lleva nada de aros Ni de relleno Es un top Precioso Y me costó Dos cincuenta Como el último sujetador O top Como lo queráis llamar Ya no es rosa Este es en tono gris Que es el mismo Que el rosa anterior Pero en gris Es el sujetador gris Uy El sujetador En gris De algodón El encaje Blanco Transparente Y las Dos tirantes También con tono Blanco Y gris Y lo mismo Que el anterior Me costó Me costó Dos cincuenta Ya dejándonos Todas las ropas Os voy a enseñar El calzado Solo compré Dos andalias Y Os las enseñé En los vlogs Pero bueno Os las voy a enseñar ahora Mejor Las dos andalias Que me compré Son del mismo tono Son en un tono Gris metalizado Que me parecen preciosas Estas fueron las primeras Las compré En el mercadillo Me costaron Tres euros Nada más Y pensé que iban a durar menos Y es que están perfectas Son Tienen un tono Gris metalizado Y favorecen Muchísimo Las otras que me compré Fueron estas También son en un tono Gris plata Pero tiene Una especie de estampado Rugoso Son las míticas sandalias Estas las he visto en todas partes Tienen la suela bastante gorda Y son Aquí las puedes ajustar Estas las compré En el Lidl Y probablemente Aún las tengáis Me costaron 6,99 Y Desde que las compré No las suelto Las llevo para la playa A la piscina A tomar algo Si me voy de turismo Si salgo de noche Son las sandalias Del verano De ropa y calzado Ya está todo Ahora os voy a enseñar Algo de maquillaje Que me compré Y cosas de belleza Que no son gran cosa Pero bueno Os las voy a enseñar Empezamos por maquillaje Os enseño primero Las dos o tres cosas Que tengo de maquillaje Que no es mucho más Porque yo en verano Cera maquillaje Pero aproveché un poco Las rebajas Y me compré Nada O sea Nada Empezamos Por esta brocha La compré en Primark Me costó 4 euros Aún no la he usado Pero al igual que en el vídeo anterior Os digo que esta brocha Es muy suave Es un color bronce Esto es totalmente plástico No es metal Y es la imitación De estas brochas nuevas Que están saliendo Que no me conozco la marca Pero que son de diferentes tamaños Y son totalmente para echar la base También las tienen más pequeñas De corrector Pero bueno En Primark Están sacando esta ahora No sé si tendrán más tamaños O si se plantean sacar más tamaños Las cerdas están muy muy juntitas Entonces La verdad es que para el maquillaje Debe de ir genial Es muy suave Luego En Kiko Entré y compré Dos cosas Una es esta Es un eyeliner negro Que me costó 2 euros El árbitro es negro Y tiene Este corte ¿Lo veis bien? Sí Tiene ese corte Que es supuestamente Facilita hacer el eyeliner Yo os digo una cosa Lo he probado Pinta mal O yo lo compré mal O pinta mal Lo uso igual Pero tienes que pasarlo Bastantes veces Para que quede marcado Y la punta Rasca un poquito en el ojo En Kiko También me compré Este esmalte de uña Este en tono azul Pero azul verdoso Metalizado Lo llevaba en las uñas Hace poco Pero lo tuve que quitar Porque al ir a la playa Se estaba gastando Me costó 1 euro Y la verdad es que Es muy muy bonito Y dura bastante Por último De maquillaje Esto no lo compré Yo me lo compré Mi hermana Es una paleta Que es preciosa Es de Essence No sé el precio La verdad Luego le preguntaré Y os lo dejaré por aquí Es que es precioso El empaque Es precioso Tiene el tono Marrón oscuro Marrón clarito Este granate Son tonos Bastante neutros Y es la paleta 01 Y ahora os voy a enseñar Dos cositas de decoración O accesorios Como lo queráis llamar Compré este en Primark Para poner el maquillaje Es transparente De metacrilato Y me costó 3 euros Mi madre me compró Esta plaquita Que pone You are the cat Y el dibujo de un gatito Y el miau Es muy normalita Costó 1,50 Y este también de Primark Y la tengo puesta Aquí en la habitación En la pared Entré en Tiger Y me compré Pocas cositas Como digo pocas Son solo 3 Me compré Estos pañuelos Que son Con dibujos de nubes Y con dibujos Como de Tigres Gatos Leopardos Felinos Costaron los dos 1 euro Y luego Por último en Tiger Me compré Esto que siempre que voy a Tiger Las compro Porque Han sido Han sido Todo un descubrimiento Y siempre que voy Las voy a comprar Son Esto Estos son toallitas Para las gafas No sé si Si las chicas que me ven Llevan gafas o no Os recomiendo Que entres en Tiger Si tenéis la oportunidad De ir a Tiger Y compráis este paquete Este paquete Cuesta solo 2 euros Son toallitas Para los cristales Limpian muy bien Y no dejan El El rastro De la toallita Porque son toallitas Que mojan Y secan al instante Creo que llevan alcohol Entonces Secan muy bien Son 30 toallitas 2 euros Y os digo que Siempre llevo Esto conmigo En el bolso Porque yo Soy un desastre Con las gafas Así que si tenéis la oportunidad De comprar en Tiger Buscar esto Y ya vamos a pasar a Belleza Belleza Y os voy a enseñar un shampoo Que estoy comprando Estoy usando nuevo Es de Mercadona Y es este Realmente lo que me gustó Es el olor Huele a gominola Huele muy bien Muy bien Y esto pues Creo que cuesta 2 euros Mercadona También me compré Este jabón Para el cuerpo Que muchos Lo conoceréis Seguro Es el monogotas De vainilla Huele a vainilla Que da gusto Tiene textura de crema No es el típico No es el típico jabón Es Y ronderá Los 2 euros 3 No mucho más Para terminar Con los productos de belleza Les voy a enseñar Dos cremas más Porque la cosa va de cremas Es esta crema De Nivea Es el bote de viaje Cuesta solo 1 euro Lo compré Para la cara Para cuando me iba de vacaciones Y luego Que la tengo aquí Otra crema Que me compré ayer Y Un gran descubrimiento En el Lidl De la marca 100 del Lidl Es una crema De cuerpo Costó 1,59 Huele Muy bien Y como contiene Aceite de argán Hidrata Muy bien Y por último Os quería enseñar Los accesorios que llevo Que también son Comprados O sea También son ahora De una compra de verano Este anillo Que es en tono azul Blanco y rosa Lo compré Por un euro Compré en un puesto De estos de playa Una de las leñas Que estaban vendiendo Está hecho a mano Y luego os quería enseñar También Estos collares Que son Choker Choker se llama Este collar Este collar Este collar Son hechas a mano Los he hecho yo O sea Quiero decir Este me lo compré Todo en un bazar Y con cuerda negra Me hice estos dos Este lleva un enganche Lleva un buguito En tono dorado Y luego Tres borlitas Dos negras Y una gris Y hasta aquí el video De hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle un me gusta Muy muy grande Muchísimas Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos muy pronto En el próximo video Chao Tres borlitas Tres borlitas Tres borlitas